Estando en el lugar equivochado ¡Ságanme! ¡Nos buenas ayer! ¡Oiga mi amor! ¡Me dais serenata! ¡Oye! ¡Ay cabrón! ¡Oiga! ¡Pero qué hermosa faena! Oiga, nunca esperé un desprecio de mi compadre Bocundo que en el chocó Pero él no sabe en el terror que se ha metido Porque me le voy a aparecer hasta en la sopa, vea Para que respete a Cidiaco Para que se dé cuenta que un desplante de eso no se le hace a nadie ¡Carajo! Oiga mi amor, ya que mi nina chocó la paso muy deliciosa con usted, ¿oyó? ¡Es de una vez! Mi amor Voy a tirarte un piroco que no se lo he dicho a nadie Tú apareces un bombón rojo pero pelado ¡Oiga mi amor! Con usted la paso delicioso acá en mi nina, ¿oyó? Mi amor, ya nos vamos para la casa Abuelo mi amor Ay, Dios mío, esto es algo que el intruso de don Siríaco nunca va a tener. Póngase las pilas hermano, póngase las pilas que sube el tiempo pagándole poquito a uno y mejor dicho hombre. No la mata fue manito. No la mata hombre, y vos siempre coge esos contratos así, mirá el aguacero, y uno aquí mojándose para el chico hacía cinco mil pesos. Que chingazo. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien hombre. Carajo, ustedes trabajando unas mamaduras cantantes como ustedes. Es que toca buscarse la tapita porque todo el tiempo no se sabe. Ah, bueno. Oiga, les tengo un contrato sabroso. ¿Cómo es, manito? No, te regalas de hombre. Lo que pasa es que estoy aquí en Irmina saliendo con una chava bien sabrosa. Ay, señor. Me imagino cuando dicen sabrosa ya me imagino de la picardita. Que vaya viendo, entonces necesito una serenatura así bien exótica para mañana. ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí, sí. Está todo muy jajaja. Muy jajaja. Pero hay algo de plata que es money, 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 money. ¿Ustedes no se compiten por money, que money es lo que más hay? Más guay. Listo, listo. ¿Dónde es la serenata? ¿Dónde es la serenata? Aquí a los cuadras. Ustedes saben ahí donde Maduja y Eugenia. ¿Qué, qué, qué? Maduja y Eugenia. No, pues ya puede estar. De igual manera. Ey, quedamos así de igual, gente. Mañana a las 7 los espero. Ahí si está lloviendo, está relampagueando. Allá los espero. De todas maneras, Patricia, en este momento vamos a dejar trabajo tirado. No van a salir contigo, cuándo más loco después porque champa no tengo. Bueno, así quedamos, no sé. Bueno, pues ya estamos. Vamos a buscar la vida, mi cemento. Ahí le vamos, pues. Qué chingazo. Ustedes vinieron, pues, como ruro, ¿no? No importa. Es aquí la serenata, ¿sí? Es aquí, es aquí. Bueno, de todas maneras, vamos que la cadena del 1977 no altera el producto. Igual, vamos, pues. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Listo, listo. Entonces vamos con esta. Un, dos, tres. Baje la mañana el pobre hombre. Ya se va a trabajar. A comenzar esto que toque por la puerta. Y acá. Que la calle. Que ya brille la puerta y eso. Hágale papito. Dele sin parar. Dele como a perro que mi esposo va a llegar. Así que hágale papito. Dele sin parar. Dele como a perro que mi esposo va a llegar. Así que dele. Dele. Eh, eh, eh. Párenme ahí, párenme ahí, hombre. Hombre, la cosa es en serio. Esta muchacha la vengo desde hace tiempo dándole su paneo. Necesito que me canten bien o cancelamos. Listo, listo, listo. Vamos con esta que dice así. Porque te quiero dar lo que nunca había dado. Amores. Este es para acá, hombre. Quiereme, quiereme. Yo te estoy con este amor. Vamos así. Devántese ahí. Este man. Este man. Ustedes son así tan malos. Para hacer serenatas. Como se están tirando así de esa manera. Vos tienes que disfrutar del producto. Hágale pues, hágale. A ver si sale la muchacha. Ha estado en el lugar equivocado. Enhorabuena ha llegado al lugar. 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 Cante, 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 muchachos. Ay, mi amor. Me está ahí serenata, ¿oí? Ay, cabrón, hombre. Oiga, pero qué hermosa faena. Qué lindo en mi vida. Están en Ismina chocados, carajo. Amor, pero no es lo que estás pensando. Más claro de ahí. Le bailaron el indio. Se le fueron las luces. Amor. Amor, venga. Hermano, de todas maneras. Vamos por el paraguas. Para esa lagrimita que va esta semana allá, compa. Y la plata. Si, y la plata porque... A vosotros, si ya has venido. Háceme la vida imposible acá en Chocó. Ahí le di donde más le dolió, carajo. Para que respete. Si, y la cosa. De hecho, me apodero yo, carajo. Yo es que voy a ser el principal dueño de todo esto. Qué pena. Disculpe, hombre. Qué pena. Esta es la platita. ¿Dónde está? Ese está llorando. Levántese hacia aquí. Toma, vale, hombre. Y dice, marcha explosiva adelante. Palmas que vamos a empezar. Cruzos. Pierna derecha. Págame mi plata. Págame mi plata. Págame mi plata. A mí no me salgas con cuento. Ay, señor. Y esta pena es el comienzo del terror que se le va a formar acá. Para que así ya con el respete. Mejor dicho. Y se vuelpa que está. Deladerón, bujón, bebé. Y se vuelpa que está. Está, está, está. Ah. Qué chingas. Sí. No. 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 Gracias.